No quiero que te muestre No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Mi almohada está impaciente Te he de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida A abandonar el nido Entonces ser en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Te 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 Gracias por ver el video. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido. Entonces seré en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Gracias. 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 Gracias.